To all these cities and all these towns It's hit my blood and it's all around I love you now like I loved you then This is the road and these are the hands Come on, Zanby to those Memphis Knights To cover paths to Vancouver's lights Thunder Hollow Allí hay una pista de tierra Es lo que necesito, correr contra corredores reales No, es público Si la prensa te ve ahí, irá sobre ti Cual muchas, muchas moscas harían Paparazzi Necesito hacer esto Si, tu déjamelo a mi Soy todo un maestro del disfraz Y así oficialmente estás de incógnito Nadie va a molestarte El gran rayo McQueen Oigan, lo presiento Esta es la noche en la que yo supero mi límite Corredores, bañan a la línea de salida Mac, necesito llegar antes que Chiqui socializar con Taino Oh, mire esos camiones durmiendo Oye, chico No sé si puedo hacerlo Ay, claro que sí, Mac Estaré despierto toda la noche contigo ¿Toda la noche? Toda la noche Oye, DJ Es un camión con sueños Bonita música Oye, Wingo Otro carril, ahí va Ahí va de regreso ¿Qué pasó? ¿Estás de vacaciones? Oh, no ¡Estornudos! ¡Va a explotar! ¡Me sujeto! ¡Guau! Nunca hay que conducir con sueños ¡Sale, McQueen! ¡Sale! ¡Aquí estás! ¡Gracias al fabricante! ¡Estás vivo! ¿Mac? ¡Aquí estás! ¡No puedo creerlo! ¡Eres la luz de la carretera! Perdona que te dejara, jefe Voy a inventar esto Oye, qué bueno que llegaste ¿Hablo con la máquina más rápida del mundo? ¿Es Harp? Sí, está atrás ¡Apártense, parásitos aceitosos! Este es mi ángulo bueno Mac, gracias por apoyarme en los pizza hoy Eh, no me agradezcas Es un gusto ayudarte Además, llenar tanques es mi especialidad ¿Ah, sí? Eh, no en realidad Gracias, everybody! Gracias, amigos